Y hay barco que buscan ser mirado Para poder hundirse tranquilo Si cada día tuviera una sirena Mi corazón tendría la forma de un llamado Nosotros es silencio que no nos sienta, que no nos sienta Tengo un guante de percubios y otro desea, y otro desea Si cada día tuviera una etapa para abrirse la gran fuerza ¡Gracias! 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 En Elementary de todas las personas ¡Gracias! 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 FILEEP FILEEP ¡Gracias! 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 De familia Amigo Oración Como doblaron La campana Señor Ay San Juan de Dios Como doblaron Por la madre Mi alma Mi corazón Como doblaron Por la campana O Señor Hoy Ay 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 No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!